Mis primeras visitas rojas llegaron a una edad bastante temprana, a los 9 años. Mi mamá no tuvo mucho tiempo para explicarme las reglas de higiene durante esos días, así que limpiaba lo mejor que podía. Una vez, accidentalmente, dejé una toalla sanitaria usada sin cubrir y simplemente la tiré en el bote de basura. Después de un tiempo, escuché el grito fuerte de mi papá cuando se topó con ella. Me recono tan severamente por eso que después empecé a esconderlas todas las sanitarias debajo de mi cama en una bolsa separada para luego tirarlas en la basura pública afuera. Incluso intentaba hacerlo de tal manera que nadie lo viera, pero una vez me olvidé de ello y resultó ser el día libre de mis padres. Y de alguna manera él encontró esa bolsa. Cuando regresé de la escuela, vi toallas sanitarias usadas esparcidas por toda la habitación acumuladas durante la semana. Mi papá dijo que me estaba enseñando una lección de esa manera, un trauma de por vida, el suyo desde la cabeza.